Vendo una excelente propiedad en el área de la autopista de San Isidro, entrando por los frentes de la zona franca, una propiedad que tiene en el primer nivel una casa enorme, con sala, comedor, terraza, cocina, tres habitaciones, con dos baños, área de lavado, patio, en el frente también tiene área para crecer, espacio para cuatro o cinco vehículos uno detrás del otro, en un segundo nivel una enorme casa con amplia terraza, también con sala, comedor, cocina, tres habitaciones, tres habitaciones con dos baños, también la propiedad tiene un apartamento de dos habitaciones con su baño y un apartamento de una habitación, un apartamento estudio. Esta magnífica propiedad está ubicada en la mejor zona de lo que es Santo Domingo Este, puede ser suya por solamente 14 millones 900 mil pesos negociables. Llámeme ahora al 809-974-2565 para que usted tenga la oportunidad de ser el propietario de esta magnífica propiedad de esta magnífica propiedad que puede todavía seguir construyéndole y que tiene 467 metros de construcción en un terreno de 237 metros. 809-974-2565 es mi teléfono para que usted sea el propietario de esta excelente propiedad aquí En Santo Domingo Este En la zona de San Isidro Por los frentes de la zona franca 809-974-2565 Llámeme ahora